¡Mis dundis! ¡Pum! Reaccionando al Discord Ahí está, estamos in, completamente in ¿Habéis visto o no? Ultra setting Vamos a descargarlo ¿Cómo lo veis? Se ve de locos Por lo menos aquí La de mapas que se van a poder hacer, chavalería Pues la verdad que está guapo el mapa este, ¿eh? ¡Lol! No puede ser, esto es fake No puede ser ¡No! ¡Es fake! ¿Estás seguro, HB? ¡El Willy, el Willy! ¡Es verdad, el Willy en banana! ¡El Willy en los sacos de banana, tú! ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción Una página donde podéis conseguir Cuchillos, pepinos, guantes, tochos Dragonlores Además, si usáis el código STAX Tenéis un 10% de bono de depósito Y 50 céntimos gratis Ya sabéis Darle ahí Bueno, con cámara el Vegetta Esto es amazing He estado viendo Vegetta No le das a un puto barco ¡Vamos! A mí no me engañas Buena gorrita, ¿eh? Que me llevas, por cierto Mirando al suelo Ojalá le abran la cabeza ¿Cómo estás mirando al suelo, tío? ¿Cómo puedes ser tan tontísimo, de verdad? Es que soy demasiado bueno ¡Eh! ¡Qué susto, Lolito! ¡No! Es que soy demasiado bueno Soy demasiado bueno Te lo he dicho, Lolito Ya es que meto tiros en cabeza Sin saber cómo lo hago de bien ¡Asesino! Sorry, sorry, my friend The legend que... The legend que... Mírale ¡Claro! Esa neid es la que tiro yo ¡Ah! Relax, Gabacho He's going to show you the line-up, my friend Check it You let your friends to do the smokes ¿Vale? ¿Tus amigos tiran los humos? Literal nosotros, amigos No me lo creo Counter extraídos cuando añaden el anti-cheat I can't see what this is about Where the fuck is everyone? Where the fuck is everyone? Ojo, le van a Lesby O no, muerto uno CT Medio, medio, uno medio Sí, le entran Y yo no estoy, me perdí esto Me lo juro, eh ¡Wow! El cheto, es verdad ¡Vaya bestia! ¡Vaya, Lesby! Larga el último ¡Bueno! No, no ¿Pero qué es esto? Siéntate Ahí está Ahí está Vamos, Willy Siéntate Ahí está Ahí está Vamos, Willy ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Probablemente mi mejor clip después de una década de Counter Strike ¿Qué? ¿El mejor clip después de una década? Chupadla, chaval A chupadla, yo me voy de aquí Este si es churra un Teber, pues como no sea un cheto Disparando una bala de cinco Van a neidear medio Van a neidear medio, lo van a matar a los cinco con las jornades Ahí está Bueno, venga, next 25, wow, mirad este rating Chavales de Premier, pero esto que es Esto es God Lobby, eh 25k+, que tiene 29 mil y pico Uno del otro equipo Chill Alexby, nosotros no decimos nada XD, guiño, guiño No me lo puto creo No, 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 Alexby No, 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 te estás confundiendo, Alexby Nada, 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 no, no Sí, no estoy viendo nada, Alexby Me cago en la vida, ganando dinero aprovechándose de mis caballos y de mi sufrimiento No, 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 no Bueno, ¿estamos ready? Yo no sé qué es, eh Yo tampoco Es mi primerito, guiño Con tu AK-47, bro Muerto Bueno, ¿qué haces? Planto para arriba En mi cerebro tenía sentido que lo confundiera O sea, alguien se mete para... Lolito se mete para la izquierda o alguien y de repente aparece el otro ¿Culpando a Lolito? No, 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 no Ah, vale Pues no, pues no No, no, directamente no hay nadie Es que... No, no, de hecho le disparas una bala Le disparas una bala al vago No sé qué me pasó, Pío Seguro que ibas a decir Tío, que este lo ha cruzado aquí No, yo voy como a perder que viene de atrás Yo viene de Granolito Tío, ¿quién coño se me cruza aquí? ¡Aparta! Es que lo que no puede ser Es que Carla siempre diga que va a sorprender Y siempre le está sacando un 8 50 puntos ¡Oh, Broncano! Te quedé muy gracioso, pedazos de gilipollas De gilipollas, de polla un metro A la siguiente te llevas unas vacaciones ¿A dónde? ¿A tu casa? No, al hospital Tú mismo, eh Que mi tío es el director Eh Perdona Que te he visto así ahora por detrás Y es que estás como el caballo ese de Grecia, eh Encima inculto, es de Troya Pues ahora Adria Marcor, máquina Me taggeas en el Instagram Esto es amazing Esto es un robo Cortaste lo mejor Que corté lo mejor No me puedo imaginar para nada Qué será lo que le dice al final Encima inculto, es de Troya Pues ahora me tola polla No me lo podía imaginar, eh Sepala, sepala, sepala Uno para uno Plantada la bomba, vale Ya está Tiene uno Y mollys no last for 10 seconds They only last for 7 He's on it Imagine Could've gone for it Kicks it And Hasn't baited him off Maybe United live to tell Oh no, he stopped the music back Que musiquita Me bailando en pistol rap Knowing I'm not gonna hit a single shot My team before the game Versus C'est votre majeure C'est votre moment Pour la scène de Kilderskirk Allez 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 Sous-titres par Juanfrance Noo Noo Este es poca broma Este en realidad 99,89 Con 5 Bader Escarreto Olo en el escope Le da un rollo bastante guapo Al ABB He can smell the enemies Y este que está tocando el acordeo Pero esta peña tío Los chinos chavales No entiendo por qué me decíais a mi Que me parecía a Sonic Al principio pensaba Que me decíais Sonic Por lo rápido que soy al jugar Que me estabais diciendo A este Sonic Es para parar el partido Y decirle tío O sea que que te ha pasado Que te mande un mensaje negro Invitar a tomar algo No el moco ahí No No, espera, 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 espera Lo del Willy Lo del Willy que abre directos Para que le baje el moreno Y comerse unas almendritas Es de locos No, espera, espera, espera Que ahora no me va el teclado Literalmente Ahora literalmente Ya no me va el teclado Madre mía Pues como no venga Willy lleva 10 dátiles ya Es espectacular esta porquería Ahora por qué no me va el teclado Asqueroso Sumando Buah, chaval Que lo parto Que lo voy a tomar por saco El teclado este Asqueroso De de ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Lo rompe? Pero Willy Que no me va el teclado Que no se mencione ese teclado Que no se mencione ese teclado Willy Que no, que no Me voy a cagar En la vida Ya puedo Y el teclado Este A tomar por saco Este teclado A ver Cuando juegas escuchando música Vale, sí Le banearon a este al final Han baneado a todos Los que pusieron esto Los banearon Esto es lo que pusieron Que podías hacer Pero banearon A Toda la peña Que lo hizo ¿Sabéis? Los blogs de Vegetta De Egipto Son Jesucristo Parece que no es simétrica La entrada Y parece que no es simétrica La entrada Pero me han dicho que sí Porque es la perspectiva Si me pongo allí La veo simétrica Así que de momento No hay fallos Es espectacular Ahora está lleno de gente Pero Es increíble La verdad Yo creo que al camello Al camello este Yo creo que me lo hago a puños Joder Qué gilipollas La verdad Gracias por ver el video.